Como dice Paz, bienvenidos a un día más de Clash Royale El día de hoy, como ven en la miniatura, estuvimos jugando contra Benihu Y me lo encontré grabando con su mazo que lo hizo profesional Y claro que sí le vendimos pan a la bimbo con el poderoso Golem De hecho, esto yo creo que es match de Golem Vamos a pasar a ver la partida Creo que es un match muy bueno para Golem Especialmente, ven que es Benihu Su insignia de top 17 del mundo Creo que es un match muy bueno Justo cuando llegamos a Doble Elixir Creo que me figuró saber que mazo era Así que simplemente esperamos tantito Me tiraba el emote de la lanzafuegos Como en los viejos tiempos Para quienes no sepan, Ben y yo nos conocemos como desde 2017 De hecho, estuvimos muy saquita de compartir equipo en Team Queso Y bueno, nos vimos ahora en Finlandia Es un crack, me quedé bastante bien Pero no quita que le vendimos pan a la bimbo Bueno, un buen counter de parte del Golem La neta, no se los voy a negar Pero principalmente cuando juegas el Golem contra P.E.K.K.A. Necesitas identificar cuál es tu carta Que necesitas acompañar en tu push de Golem En mi caso va a ser Mini P.E.K.K.A. Y va a ser Fenix Siempre que quiera enfrentarme contra un mazo de P.E.K.K.A. Quiero tener estas dos cartas en mi push Luego les voy a mostrar Vamos a jugar tres partidas en vivo Con otro mazo de Golem donde vamos a tener muchas comunes Eso sí, el mazo va a ser bastante puerco, mi amor Pero que lo van a poder jugar Toda la gente que no tenga ni campeones ni Fenix Les vamos a mostrar un mazo bastante Bastante pingón, bastante pedorro para eso Y bien, como pueden ver En el pull 1 bastante chill O sea, yo estoy defendiendo Asumo un poco de daño Sumo daño y termino tirando otra vez Así que simplemente pues voy a ir ciclando Yo la neta, liqueo Como pueden ver, o sea, literal Quemo bastante elixir Con la finalidad pues de que si él no me pone cartas Yo como jugador de Golem Que los jugadores de Golem De Sabueso, de Gigante Eléctrico Toda esa puercada Tienen que esperar siempre hasta el x2 Es lo ideal por todas las cartas caras que tienes Simplemente somos pacientes Hasta el x2 veo que Benny no me va a poner nada Llegamos al minuto del x2 delixir Y me espero un segundito Porque como él sabe que tengo un mazo pesado Capaz piensa que voy a poner el tanque Así que me espero unos segundos Y decido meter el Golem de primera Benny Hu que me pone su P.K. desde atrás Y digo, ok Le pongo el emote del murciélaguito Porque estamos jugando contra Don Gato Y su pandilla, mi amor Así que bien Metemos el push Metemos Golem Mini P.K. El Caballero Drado lo mete hasta atrás Para aprovechar el ciclo de tres cartas Que nos dan los campeones Así que vamos con todo ahí con el Mini P.K. Metemos un buen tornado Metemos un buen dash para acercar todo Sí, Benny Hu defiende bastante bien Pero si se dan cuenta Benny sigue defendiendo Y yo estoy en ventaja del x2 Mi bebé dragón va a matar al P.K. Y yo puedo hacer otro Golem De hecho, le saco el xeer Cuando yo meto el Golem Benny Hu va a meter a su P.K. Pero es que realmente Benny fuera del P.K. No tiene muchas alternativas Contra el Golem De hecho, tampoco tiene una buena ofensiva Así que diría que es el problema principal Al que se está enfrentándole ahorita mismo Vamos con el push de Golem En este caso meto el F.K. Porque lo que me interesa Es poder matar rápido A ese P.K. Si se dan cuenta Eso le va a hacer un montón de daño Ataco aquí De hecho, me asumo la bandida Como pueden ver Asumo bandida Asumo daño sin ningún problema Mito ya el dash Y es que no puede hacer nada Contra esto Va el mini P.K. ¡Madre! Te a comer whiskas Y ya Y con eso Nos llevamos la partida Un match bastante sencillo Para esta versión de Golem Vamos a jugar ahora La siguiente versión Que no va a tener Ni campeones Ni F.K. Y bueno Ya estamos aquí Con el mazo Que vamos a utilizar Les voy a explicar Y enseñar Cómo utilizarlo Creo que es un mazo Bastante bueno Realmente Solo tenemos dos épicas Pudiésemos cambiar también El ejército Por una pandilla Una sustitución Bastante God Vamos a ello ¡Existe hija! Y miren La manera de jugar este mazo Va a ser bastante sencillo Tenemos muchas cartas Que van a atacar Por tierra Y eso va a ser espectacular Contra Mega Caballeros Déjenme decirles Que este mazo es perfecto Porque tiene tanto Elites como mini P.K. Así que sin ningún problema Vamos a poder defender de todo Contra Lockbait Podemos tomarlo En una muy buena rotación De hecho Lo ideal es meter un Golem Y meter elites En la línea contraria Vamos a ir con un bombardero Por aquí El mazo parece ser Que estamos jugando Contra mucho bait Y si se dan cuenta Yo por ejemplo aquí Si el oponente Me pone una mosquetera Yo iría con un Golem De hecho Nos va a poner una bruja Ok Un poco mid ladder esto Pero así les gusta Ver contra mid ladder ¿Por qué? Porque se enfrentan Contra estos puertos Van a creer Ay Dios mío Ok Bien En este caso Vamos a dejar Aquí vamos a tener Unas muy buenas flechas Vamos a meter un mega sello También El oponente Que nos va a bitear Sí Pero lo que voy a hacer Es que me voy a sumir Ese daño Vamos a meter Un ejército de esqueletos Por el otro lado Vamos a bitearle Aquí junto al oponente El Golem Que va a explotar El mega minion Que no va a pasar El puente Y tiene que lidiar Con la línea izquierda Aquí lo que hicimos Este mazo de Golem Es muy bueno Ignorando daño El cual Y convirtiéndolo En ofensiva Es que se los juro Ignoramos un barril Que la jugada normal Lo que muchos hubiesen hecho Hubiese sido tirar una descarga Pero lo que hacemos Es simplemente Él tira el barril Y me tira los murciélagos Esperando baitearme un hechizo Yo lo que hago Es que simplemente Lo ignoro Vamos a meter unas flechas aquí Nos vamos a sumir daño De la mosquetera Porque estamos jugando Golem Y tenemos que convertir daño En elixir Para hacer un push Muy grande Es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a meter Un pedazo de Golem Desde atrás Mi amor Estoy ando bien puerco Bien asqueroso Pero esto es para que ganen Papito Entonces no No van a prender Mi amor Perfecto Bien Ok Ya tenemos el push de Golem Sabemos que él tiene Una bruja en ciclo ¿Cómo vamos a afrontar Jugar contra una Kiva Kiva Ok bien En este caso No voy a hacer el push Con élites Lo vamos a hacer con gasbirro Y vamos a meter un minipeca también Es lo que vamos a hacer Vamos a defender después Con un bombarderito Pero de chill Perfecto Y mira Ahora que ya se gastó Toda la popó Wey Órale Le metemos los élites Y es que Aunque logre ciclar de vueltas Uniga caballero Va a ser muy tarde El megasviral es muy God Siempre les recomiendo Que vaya en el push de Golem Vamos a meter un ejército Del otro lado Y tiene que lidiar con eso Yo no sé cómo le va a hacer Papito Te vendió pan la bimboy Vámonos Los playboys Estás en las tres coronas Genial Oh my God It's Salver Einstein Como en TikTok Ok Bueno Así te voy a hacer Te voy a pellizcar todo Como pueden ver Este mazo Si no te sale Golem de primera Puedes hacer Golem de primera jugada Siempre y cuando no tengas Los niveles tan bajos de cartas Si los tienes un poco más bajos Te recomiendo Sí que esperar un poco Si no miren Aquí primera jugada Puedes meter ya un ejército O un minipeca Como tienes tantos torpas terrestres No importa si metes un al puente Así sin manos Así que miren Voy a meter sin manos Un minipeca Y sigo teniendo unos élites Para defender Incluso unos élites al puente No están tan descabellados Con este mazo Por el hecho de que Pues en los élites Muchas veces te generan Un tradeo positivo en elixir En ofensiva Muchas veces la gente Gasta un montón Y es el típico ¿No? De Oye Es que mi oponente Caga elixir Probablemente no Es que gastan de más Hagan de cuenta Yo meto unos élites Y mi oponente Me gasta un montón Voy a tener una ventaja Delixir bastante buena Por ejemplo Ay diosito El Einstein No se espera Ay dios mío Vamos a ponerle valla Como si lloráramos De que no tenemos nada La vejea De hecho Si se dan cuenta Me espero lo más que puedo Con los élites Porque para que así Él no pueda hacer una jugada Como un tornado Y poder dañar a mis élites Y poder dañar mi defensa Bien En este caso Vamos a hacer la defensa perfecta Y como el oponente No tiene tantas tropas terrestres Vamos a meter aquí El caballerito dorado Vamos a ver si le hacemos Un poquito de daño por aquí Végale Hiciste hija Végale Hiciste hija Hiciste hija Hiciste hija por dos Hiciste hija por tres Ok El oponente que defiende bastante bien Pero siento yo Que no va a tener tanto elixir Va a estar un tornado aquí Y esto me va a dejar inventar Oh gasta un fénix Oh wow Oh wow Eso es mucho daño Oh mi amor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ponerle el Eje 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 Vamos a meter un bombardero Simplemente para poder Desviar aquí a mi compadre Vamos a meter un golem Desde atrás nuevamente Mi amor Me pone el pollo Ya está enojado Vamos a ponerle Eje Eje Bien Voy a meter un megaspirro El oponente tiene a gaya Es lo que hacemos contra ello No pasa nada Ay Dios te hizo Ok Esa jugada es que Un poquito chueca Me cayó pedazos Aquí el oponente Bien Perfecto Vamos a hacer esto aquí Voy a meter un bombardero Para empezar a matar el cañón No importa que no vaya En la misma línea del golem No importa Voy a meter un ejército De esqueletos Justo acá Ojo le baitamos Barbarale Vamos a ver Que va a hacer él Ok No salió la defensa Ojo el élite Ojo el élite El playboy Pues todo hija Que ganaste propina Bien Vamos a meter una descarga Justo aquí Vamos a meter un mini peca Vamos a esperar a que el oponente Usa rayo Usa rayo No papi Estás verde Bien Vamos a meter un bombardero Justo aquí Para poder Desplazar hacia atrás Al fence un poquito Bien Perfecto Está justa la partida Está interesante Ok Bien ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a ciclar un ejército de esqueletos Justo acá Perfecto Mi amor ¿Qué fue eso? Ok Bien Le voy a meter un mini peca Justo aquí Vamos a ver Que hace el oponente Dios Mucho Mucho fénix Mucho fénix El fénix ¿Cómo me jode? Bien Ojo el mini peca Bien Vamos a ir aquí Vamos a ir acá Es lo que vamos a hacer Vamos a meter esto aquí Perfecto Qué buena defensa padrini Qué buena defensa padrinex Bien Ay papito Bien Ahorita vamos a ciclar flechas Y ya ganamos este pelo gente Así que Me sirve Me sirve Ok Vamos con una descarguita por acá Ey mi amor Ey Éjale Probando ya Perfecto Flechitas Y con esto lo vamos a mandar Fija A mi mismo Acá No voy a abrir mucho la boca Y acá te va a entrar algo Vamos Mi amor Estamos detonando mancos Con el mankidek supremo Quédenme que esta versión Les va a servir mucho Para subir de copas Por ejemplo Este espíritu Vamos a ignorarlo Simplemente Vamos a Perfecto Miren Cuando vean Un reinar Que está Un mago eléctrico Un mago Pueden meter golem En la misma línea Si lo oponente Les llega a atacar En la otra Intenten Poner su bombardero aquí Y defender un poquito Con que no les tiren la tora Con que no les hagan las 3 Van a ir súper bien Pero La reina arquera Con la habilidad Son 6 elixir Y el golem El golem El golem vale 8 Pero O sea Vas a hacer un tradeo Súper súper bueno Estás haciendo literal Un golem de 2 elixir hermano Así que bien Vamos a ir por acá Bien Pero una de pesa El miniteca Ay Ay ya Bueno Que los golemitos Se hagan dancho No mi amor Ok Bueno Bueno No salió mal El primer push La verdad En el por 2 Se va a poner bien sádico Esto cuando Realmente Metamos un Cuando metamos un golem Y metamos unos élites Del otro lado Ya tengan en cuenta Golem y peca Y élites del otro lado Va a ser Dios Y encima Lo oponente tiene cañón Con lo cual Podemos afrontar Bastante bien Esto que es lo que vamos a hacer Vamos a meter un golem Justo aquí Perfecto Bien La reina que era Que debería de avanzar Creo que lo timeé bien Vamos a ver Si no voy a tener que utilizar Una descarga Utilizamos una descarga Porque lo timeé mal Era un cuadradito Más adelante Y nos hubiese salido La defensa Bastante Bastante buena Vamos a ir con un miniteca También Y vamos a meter Un bombarderito Justo en el centro Haciendo prendido Esos esqueletos Mi amor Mi amor ¿Qué te pasó papito? No papi No puso pared ¿Qué hiciste? Ejeña Ejeña Hoy ando un poco Ejeña Ando apórico Estoy muriendo Ejeña Mándeme un Mándeme algo Lo que sea Hasta un duende Ay que me está yendo La voz chica Tengo voz de pito Abrazo Bien Ok Vamos a empezar Con bombarderos Estamos jugando Contra un mazo Nuevamente de mitlaver Creo que me viene bien Que me salgan oponentes Con mazos de mitlaver Así pueden ver Como pensaría yo En jugar contra mazos Raros Si tienes un nivel Igualado de cartas Te recomiendo Que vayas Con todo O sea Por ejemplo Aquí le metes Un golem Wey Cero miedo Pero si tienes niveles Un poquito más bajos Te diría que Juegas un poquito Más defensivo Con el mazo Hasta llegar al por dos Es lo que te recomiendo Es que igual El factor sorpresa Es muy importante Sabes Por ejemplo Mira Gastó un mega caballero Yo aquí Bueno No sé muy bien Su mazo Voy a meter primero A hacer un mega desviro No tiene una bruja Voy a ir con un mini peca Ok Un mini peca Que va a ser muy bueno O por ejemplo Vamos a ir con flechas aquí Perfecto Esto va a matar Sí Esto va a matar Al Mk Ok Tira una descarga Vale 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 Bien Vamos a dejar Muerto Al Mk Casi casi Perfecto Bien Incluso que si Él me ataca Aquí yo le tiraría Una descarga A esto de acá Y no Al barril Vamos aquí Eso me hace mucho daño O no Bien Nos vamos a asumir El daño de Ya no lo puedo asumir Porque le estaban tanqueando Los esqueletitos Ok Bien Vamos a ir aquí Con el barril de esqueletos Este es el mejor posicionamiento Que van a poder encontrar Porque el duende de la derecha Se encuentra A un lag Y God Y pues Nomás se lo chingan al wey Y dicen Órale Bien Vamos a ir con un mega desvirro Justo aquí Perfecto A ver Me molesta mucho Que tenga siempre MK en ciclo ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Sí Como está Don Puerco Bien ¿Quién dijo que era mala jugada? Vamos a hacer esto Él va a sacar su MK O bueno Sería mi intención Ahí está Que saque el MK Perfecto Vamos a dejar dañado Este MK realmente Y qué es lo que vamos a hacer Justo ahora Vamos a meterle aquí Un golemaco Perfecto Bien Vamos a meterle unas flechas A esto Porque no sé Si me va a tirar un hechizo más Bien Perfecto Vamos a ir con un mega desvirro Justo acá Bien Vamos a ir con un ejército Del otro lado Más que nada Aquí lo que quiero Es baitearle un hechizo El bombardero Se va a encargar De todas las cositas Bien Gastamos descarga Y vamos a tener En este match Vamos a tener que ir Va a ser un constante Ir y venir A poder hacerle daño A este oponente Bien Vamos aquí Perfecto Así es como lo voy a afrontar yo Vamos a ir con un golemaco Nuevamente Perfecto Golemaco Y hiciste Ya te va el piedroso Mi amor Bien Ok Bien Perfecto Es lo que voy a hacer Vamos a meter un minipeca aquí Vamos a meter unos élites Del otro lado Como pueden ver Como tiene un cacho Pompter Así que vamos a ver Si se va a juntar allá No Que vas a hacer mi amor Y vamos a ir acá Perfecto Los élites del otro lado Los élites del otro lado Egeña 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 Poderosísima Egeña Bien Egeña Como dirían los japoneses también Egeña El bombardero Egeña Todo Oye bomber Sinta puras No me enojo Wey Sinta punten Los puros Sinta puras No Subo el sueldo Hasta con Benihui Bien Vamos a ir aquí con flechas Ya Bien Los élites Hombre no hicieron nada Ok 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 Calma 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 Y élite Que vas a hacer Egeña Vamos aquí Ay wey Ahí si se pasó Egeña Estamos aquí Bien Perfecto Vamos acá El bombardero Que es bot Tenemos Una flecha Mi amor Mi amor Hermoso Bien Perfecto Muy buena defensa Si se dan cuenta Estamos Vamos a 1 Vamos a 1 Oh No Vas a ser Mi hija Bien Voy a meter un ejército Solo para baitear Oh Creo que encima No tenía la descarga Ege 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 Vamos a ir aquí Es lo que vamos a poner Un segundo bombardero Ege Bien Vamos a meter el miniteca Y vamos a esperar Justo a ver cuando Nos va a poner los Los guardias Ahí están los guardias Pero al otro lado Egeña Egeña Genial Vamos a madrear al MK Por el minitador Por el fuego Wey Para eso no tuvieras puesto nada Mejor mete un video mío Y dejen like Mi amor El Kukue 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 Ya con el nombre Me hizo counter No mi amor Bien Vamos a meter un Vamos a meter un ejército Vamos a ver que va a ser Este porta Este mazo no tiene manos Se los juro Lo puedes jugar Lo puedes jugar Así Todo Contra la pared Como si te estuvieran Prensando unos policías Y como si nada Mi amor Bien A ver Probablemente Lo que Vayamos a meter Que vamos a meter Unos élites Aquí Todos asquerosos Vamos a ver Si tendrá algo El oponente Para esto ¿Qué me va a usar? A la madre Miniteca Oh Es que Uy Miren 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 Uy Es que Los élites Forzaron 7 de elixir Loco Forzaron 7 de elixir Increíble O sea Ahorita mismo Yo le tengo una ventaja Creo Yo creo que Miren Le saco como 1 o 2 Elixir Sin pedos Porque encima Toma un tradeo bueno Del otro lado Vamos a ir aquí Vamos a ir con Golumbres de atrás Bien Me llega a poner un ariete Por ejemplo Creo que iría Tengo de 2 Ir con ejército Y batearle una posibilidad Le sacaba más elixir Es que les digo Los élites están Insane Ok Bien Que es lo que vamos a hacer Vamos a ir con Bombardero por aquí Ay cabrón Vamos a ir con los élites De una vez Me vale madre Ahí te voy Ahí nos vemos Ejeña Ejeña Pero mata a la Pero mata a la Padrino Bien Eso Eso O el otro Wey Ejeña Perfecto Wey Hasta trío Y no traemos Hechizo fuerte Mi amor Bien A ver Hay de 2 O le intentamos defender O que hacemos Vamos a ir desde atrás Con un mega Vamos a meter un golem Creo que es lo que vamos a hacer Miren No metí golem de una Porque pensé que me iba a atacar Ahora Bien No sabes que vas a hacer Vamos a ir aquí Y Bien Perfecto Vamos a ir aquí Vamos a ir con un buen Bombardero Pa Vamos a ir con un buen Bombardero Pa Y aquí Bien Muy buena Bien Tú vetele la descarga Pumpa Órale Sansuchi Ah Bien Y viene la horda Ay dios Eso si me da miedo Sí Justo hasta acá Bien Ya tenemos las flechas No nos van a hacer falta Porque vamos a meter El mini peca Let's go Let's go Qué buena partida Contra trío Mi amor Así Te quería Ay Qué Qué buena Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Del video Te vamos a dejar Unas pequeñas sustituciones En dado caso De que te gusten Otras cartas Como la bruja nocturna La vamos a poder Poner en este mazo Te voy a dar un ejemplo La podemos poner En vez del mini peca Puede ser una opción Bastante buena La bruja nocturna Con la generación De murciélagos De ahí en fuera En vez del mega Te recomiendo dejarlo Te recomiendo dejarlo Eso o fénix Es la mejor solución Y si no tienes Unos élites A buen nivel Te podría recomendar Hasta un buen dragón Infernal Pero dejando Si o si Tu ejército De esqueletos Junto con el mini peca Por último La canción del día Va a ser Sudaka De treno Tengo tanto amor Que no tengo miedo Y es que no vamos A tener miedo De nada gente Y vamos a cumplir Nuestras metas Si les gustó el video No olviden dejar un like Y suscribirse Y nos vemos En la siguiente Chau